Por motivos de conexiones de vuelo no pudo arribar el delantero argentino Andrés Franzoya, pero sí lo pudo hacer Óscar Quiroga, asistente técnico de Barcelona. Y este viernes por la mañana continuarán los chequeos médicos. Trabajemos tranquilos estos días, viendo los jugadores, tratando de interiorizarnos bien de las inferiores y de los chicos que están trabajando. Así que por ahí va a estar nuestro trabajo. El estratega Iskia estará llegando a Quito el 6 de enero para iniciar los trabajos físicos de la pretemporada. Básicamente, ¿qué necesita? ¿Un volante? Por eso es lo que le digo a Carlos, en ese sentido es el que le va a dar todas las informaciones de los jugadores, todo lo que él necesita. Javier Salazar, TC Deportes.